Nosotros en estos dos años hemos presentado casi 80 proyectos, de los cuales 58 son de ley. Yo después voy a hacer un resumen de los que creo que son los proyectos más destacados. Pero aparte de la cuestión estrictamente legislativa, estos dos años que han sido muy intensos, hemos acompañado a los intendentes en distintas gestiones a nivel provincial, pero sobre todo en Buenos Aires y gran parte de las cuatro semanas que tiene el mes, dos o tres veces durante el mes vamos a Buenos Aires a acompañar a los intendentes, a ayudar también lo que podemos la Junta de Gobierno y a hacer distintas gestiones. Muchos temas de lo que estamos tratando no es para que juntas de cambio, sino para un entre ríos que sea equitativo entre los beneficios de la ciudad también lleguen al campo donde se originan muchas de las riquezas de la Argentina y nosotros lamentablemente las vemos pasar. Y no nos llegan, hasta el momento no nos llega absolutamente nada del retorno de esos beneficios. Ellos no son, no tienen personería jurídica, no tienen el presupuesto adecuado para funcionar, tienen que tener los caminos, la salud, todo con un presupuesto magro. Como ustedes saben, vivimos momentos muy complicados en un principio, en un inicio, sobre todo la mitad del año 2016 y un poquito más, estuvimos muy complicados con todo y fue un diputado que estuvo presente continuamente preguntándonos y estando tratando, intentando gestionar cosas para que nosotros podamos salir adelante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.